Disfrutando de este momento tan importante para la provincia, donde podemos mostrar a tanto público que se da cita aquí en Arrural, los destinos que tenemos, los distintos atractivos que la provincia puede ofrecerle al visitante, en un ámbito que además reúne a todo el país y a otros países del mundo que hacen de este ámbito un ámbito para mostrar lo que son, lo que pueden ofrecerle al turista, y sobre todas las cosas, bueno, las particularidades culturales también que cada lugar tiene. Así que bueno, un buen lugar, primero para, como argentino, encontrarse con todas las provincias, pero por sobre todas las cosas para mostrar las cosas que Río Negro tiene al resto del país. Y la verdad que bueno, ahí estaba hace un ratito en el stand de Bariloche, y yo veía pasar a mucha gente que se detenía y a observar algunas de las cosas que se están mostrando ahí en el stand, y uno se siente orgullo porque la gente valora muchísimo a Bariloche, y que Bariloche es un poco el resumen de lo que tiene Río Negro en materia turística, y uno no puede dejar de experimentar cierto orgullo por ser hijo de esta tierra de Río Negro, y saber que bueno, hay mucha gente que quiere conocernos y visitarnos, y que además tenemos no solamente a Bariloche para mostrar, sino a otros lugares, las grutas, el condro, playas doradas, los valles irrigados, las mesetas de Sumoncura. Pudimos ver que la gente conoce el producto, la materia prima de Río Negro, pero no que tenemos también valor agregado. Puede ser. Bueno, son cosas que van de la mano del desarrollo que turismo puede provocar. El desarrollo es una actividad, a mi juicio, que tiene la enorme capacidad de poder responder en términos muy rápidos a demandas concretas que la comunidad tiene en materia de empleo y de trabajo. Es una actividad de servicio que, más allá, digamos, de los desarrollos que la tecnología tiene y que son muy bienvenidos, en el caso del turismo siempre hace falta la gente para que cumpla las tareas que el turismo demanda que se realicen. No se puede reemplazar a un mozo por una máquina, a un adicionista por una máquina, un guía de turismo por una máquina. Siempre hace falta la gente interviniendo. Y eso es trabajo y es empleo, y eso es lo que el turismo nos permite desarrollar. Y Río Negro tiene, de alguna forma, la suerte de ser una provincia eminentemente turística por los destinos estrellas que tiene, pensando en Bariloche, en la región de la Cordillera, en el Bolsón, pensando, por supuesto, también en la zona del este, con las grutas como destino estrella del sistema de playas que tenemos sobre la costa. Así que todo eso, bueno, va configurando una provincia donde el turismo aparece como una de las actividades más importantes, con la ventaja que tiene que es una actividad económica muy importante y muy generadora de trabajo y de empleo.